Ahora sí, los highlights, resumen final de lo que ha sido esta victoria parcial final de Independiente ante Racing, vamos. Tenemos las llegadas de Independiente, cuando estaba muy metido en el partido, muy activo Pozo, rematando mucho. Vamos a tener varias de esas acciones, aquí otra de Franco, para habilitarlo otra vez y otro zurdazo de Pozo, probándolo a León. Otra llegada de Independiente, siempre acciones frontales directas de Independiente. Otra de Pozo que intenta la definición, cambiarle el palo, pero no puede, rebota en un defensor de Racing. Empezaba a reaccionar la academia, vamos a empezar a ver llegadas por parte de Racing, de Gregorio Este, el remate que tapa al arquero. Centro, intenta la muralla, Axel Poza, pero la pelota le cae a las manos a León. Responde Racing, una pelota larga para que trate de llegar Pérez, pero no se le podía dar. Otra acción de González, que estuvo muy activo en el primer tiempo, la media vuelta de Pérez, y el remate apenas desviado. Otra del protagonista del primer tiempo, de Tomás Pozo, busca el remate, lo tapa muy bien Núñez, que lo aguantó hasta la última. Reacciona la academia, remate de Cabellos, el rebote que le quedaba a Gregorio. Buscaba, esa buena, Cañito, por parte de Gregorio, que era la figura de Racing en el primer tiempo. La infracción, y se va a ganar la amarilla ahí, López. Otra acción de prelota parada y preparada de Racing, que Núñez no puede conectar muy bien. Y terminaba muy bien la academia este primer tiempo, con ese remate de David González, llegando con mucha claridad. Respondía independiente como podía, aparecía Ruiz, siempre enganchando para acá, para allá. Centro, media vuelta de Hidalgo, y la tapada de León aparecía, era determinante, era importante Ruiz. Uno cuando repasa ve todo lo que hizo Ruiz en el primero y en el segundo tiempo, para darle llegadas al rojo. Y aquí, sobre el final, un remate de Núñez, que rebota, y le queda a su compañero Galván, que se va desviado. Y la última, del primer tiempo, esa pelota que manda Quiroga al córner. Reaccionaba Racing ya en el segundo tiempo, al igual que en los primeros 45. Remate desde lejos de Pérez, apenas desviado. Y ahí empezaba a crecer Independiente. Otra vez, Pozo con un remate de media distancia desviado. Otra vez aparecía, en esta se cae, pero era buena la aparición de Ruiz por la banda izquierda. Siendo determinante en esa zona. Aquí, una pelota que le entra realmente muy fuerte a Salle, que después se iría reemplazado. Juego aéreo, cabezazo de Quiroga, penitas desviado. Era córner esa acción para Independiente. Entraba Bonfiglio en acción en el segundo tiempo, para mí fue penal esa jugada de Núñez. Pero Independiente llegaba, remate de Benítez, apenas desviado. Y el rojo empezaba a adueñarse otra vez del partido y de las acciones y de las llegadas. La amarilla para el ingresado, para González, el Independiente. Y aquí, una salida. El giro la pierde, la recupera Independiente. Gira Ruiz y el remate abajo. Ahí, pierde en la presión. Recuperaba muy bien en esa Franco. Se la entrega Ruiz. Y este, que no duda en la definición, para darle la victoria a Independiente. Ahí, el del pase y el del gol. Ruiz a los 41, no quedaba nada. Y apareció Ruiz con toda su impronta.